Hay una famosa que es bastante insoportable y te vas a sorprender de quién se trata. Con eso y más, arrancamos este día la información de los espectáculos. Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información del espectáculo. Me da muchísimo gusto poder saludarlos en un espacio, en un lugar en el que encontramos, por supuesto, una gran afinidad por el mundo del entretenimiento. De verdad, bienvenidos a la información a primera hora. Vamos a empezar con las notas porque resulta que ¿Quién es la máscara? Este programa de Televisa, pues les debo de contar que debutó con una gran audiencia. Realmente les está yendo muy, muy bien en este concepto y les debo de contar que finalizó con una gran audiencia. Realmente les está yendo muy, muy bien con este proyecto. El capítulo final lograron más de 5 millones de espectadores en promedio, lo cual es muy, muy alto. Es un ratingzazo que lograron en México. Y bueno, pues este concepto donde vimos como investigadores a Carlos Rivera, Adrián Uribe, Yuri y Consuelo Duval, sí que ha funcionado en el entretenimiento mexicano. Cambiando de tema, bueno, el lunes pasado debutó en la pantalla de Telemundo la séptima temporada de El Señor de los Cielos. Lo platicábamos en el programa en vivo, pues Rafael Amaya ya no está dentro de la producción. decidieron matar a su personaje. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que sucede con Rafael y por qué no seguir en el proyecto que más éxito le dio. La página de People en Español se puso en contacto con la cadena Telemundo para poder arrojar luz sobre este asunto. Y ellos dijeron, el éxito de nuestras superseries, como lo es El Señor de los Cielos, es presentar contenido con historias cautivantes, un alto nivel de producción y grandes artistas. Como los fans han podido ver el desarrollo de la trama de la serie de esta nueva temporada completa, la historia del personaje de Aurelio Casillas. Sin embargo, Rafael Amaya sigue siendo parte de la familia Telemundo y esperamos pronto trabajar en futuros proyectos con él. Eso fue lo que dijeron a través del comunicado de prensa. Telemundo confirmó que el actor continúa siendo uno de los actores exclusivos dentro de la televisora. Recordemos que Rafael se encuentra alejado de la vida pública desde hace más de un año, concretamente desde que el personaje recibió un balazo y quedó en estado de coma. Ahora, ¿cómo les fue en audiencia en este debut de la nueva temporada? Pues les fue bastante, bastante bien. Lograron un millón novecientos mil espectadores contra El Dragón, este producto de Univision, Televisa y Netflix, que logró un millón cien mil. Es decir, ochocientos mil espectadores más que en comparación de la competencia. El Señor de los Cielos de verdad es que sigue en los cielos del rating. Vamos a ver si lo sostiene, sobre todo ahora que ya no está Rafael, que ya sabemos que no va a regresar, que ya no va a haber incógnita, que ya no va a haber expectativa de regresa, no regresa. Pues ya sabemos que no, porque ya su personaje murió. Así que El Señor de los Cielos debuta con todo en la cadena Telemundo. Cambiando de tema, lo que se estrena este viernes a través de Amazon Prime es el reality show de los Derbez, la familia Derbez. La cantante Alessandra Rosaldo confesó en una entrevista para el programa Ventaneando que estuvo a punto de pedirle el divorcio al padre de su hija Itana. La impactante revelación se hizo durante una conversación de los integrantes de la familia Derbez, quienes hablaron del viaje que todos realizaron a Marruecos y que será presentado como un reality show. La cantante reveló que en medio del viaje estuvo a punto de tomar a Itana y regresar a su casa a Los Ángeles debido a los malos momentos que pasó en las vacaciones, con las que no estuvo de acuerdo desde un inicio. Sí, amenacé con subirme al avión, o sea, de que hemos estado a punto del divorcio, sí. Pero es que para mí todo este viaje desde antes de hacerlo ya había sido un problema entre nosotros. Yo no estaba de acuerdo en absoluto y hubo varias discusiones entre nosotros. Fue lo que dijo Alessandra Rosaldo. En más información, Erika Buenfil pues está con gran éxito a través de su canal de YouTube. Un canal de YouTube dedicado completamente a recetas de cocina. Pues sí, la actriz nos ha sorprendido con esta nueva faceta. Le preguntaron qué opinaba de los haters, aquellos personajes que atacan, sobre todo a figuras tan reconocidas como ella. Dijo, afortunadamente tengo 40 años de carrera artística y no sabes cómo he disfrutado a los haters. Siempre ha habido gente que opina mal o bien. Entonces imagínate si me preocupara. Si dicen que cocino mal, no me importa. No pasa nada. Le preguntaron que si le gustaría tener un libro de cocina y dijo sí, pero bien guiada, tengo mi recetario y todo, pero me gustaría hacerlo de una manera correcta. Fue lo que dijo Erika Buenfil. Y bueno, sigue, sigue todo este escándalo que rodea al príncipe de la canción y ahora se ha destapado que tenía una amante. El programa Ventaneando compartió una entrevista que le hizo a una mujer llamada Sol, una mujer que aseguró haber sido amante de José José. Cuando él estaba casado con Anel, la regiomontana, le contó al programa de espectáculos que ella estuvo con el príncipe de la canción. A finales de los 90, así como que lo conoció en uno de los conciertos, al que asistió con una amiga suya, Sol detalló que cuando tuvo la oportunidad de pasar a los camerinos, el cantante le regaló un disco firmado y la halagó por su nombre. Ella narró que un año después, en el Club de Leones, volvió a toparse con el famoso, quien le pidió a uno de los asistentes que le dijera a la mujer que lo esperaba al finalizar el concierto. Después de la presentación, la regiomontana y el cantante se dirigieron al hotel en el que estaba hospedado para después ir a cenar. Al ser cuestionada sobre cuántos años tenía cuando estuvo con el príncipe, dice que probablemente 18. Asimismo, explicó que conforme fue pasando el tiempo con él, se dio cuenta de que la gente siempre lo seguía y hacía fila para conocerlo. Sol comentó que el famoso nunca formalizó la relación con ella, pues estaba casado, pero aseguró que vivieron momentos muy íntimos. La mujer detalló que el príncipe le dedicó el disco Secretos, así como la mayoría de las canciones de ese álbum, que habla sobre ellos. Y miren, Anel pensando que todas las canciones eran para ella y Don Pepe Pepe, andaba portándose mal. Finalmente la entrevista contó que la relación entre ella y José José se disolvió por el paso del tiempo, pero porque al tener amistades en común, pudo entrarse en más cosas, como que el tema 40 y 20 supuestamente fue creado en honor a ella. ¿Qué tal? Le sale amante al príncipe de la canción. Hablando del príncipe de la canción, pues bueno, todo este chisme en el que ha estado involucrado Sergio Mayer, bueno, Sergio aclaró el tema de las regalías digitales de José José. Tras la muerte del príncipe de la canción, se dijo que por ahora el diputado federal era quien cobraba esta parte de los ingresos del cantante. Hace unos días, el también empresario intervieron en el traslado a los restos del cantante, por su posición en la Secretaría de Cultura y la cercanía que tiene con la familia. En una entrevista con varios medios de comunicación, Sergio Mayer habló por primera vez y única para dejar en claro que el papel que jugó en este polémico tema. Yo ya decidí dar carpetazo, por eso quise dar la cara hoy que quede claro que no hay, ha habido ni habrá ningún elemento que me relacione con las regalías digitales como intérprete de José José. Ya lo dije, ya lo aclaré, ya se los expuse para que dejen de especular y dejen de acusarme. Pero Laura Núñez, en una entrevista al ex asistente de José José, pues reveló otra cosa muy diferente. Laura Núñez fue tajante y desmintió que ella cobre esas regalías, pero sí aclaró que Sergio cobraba unas regalías de YouTube, por supuesto, y llegó a dar un dinero a José José y a ella. Laura reveló en el programa de Gustavo Adolfo Infante que un día el actual diputado federal fue a visitar a José José y le fue a decir lo que él estaba haciendo. José le dijo, ah bueno, está bien, inclusive nos llevó un buen dinero. Pero fue lo que comentó Laura Núñez. Bueno, vámonos con el tema del principal de este video. Déjenme contarles sobre la novia, la novia de México, Angélica María. Y es que Angélica María, aparentemente todos la conocemos como una mujer linda, tierna, amorosa. Ya ven que siempre que está hablando con alguien le dice, mi vida, mi cielo, mi amor, mi tesoro, mi preciosa, mi cosita, mi ño 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 ño. Y resulta que en realidad, pues esto es un personaje. En realidad, Angélica María tiene un carácter muy complejo y es el que vamos a platicar este día. Resulta que Angélica María siempre tiene muchas exigencias con la gente que trabaja con ella, con los empresarios que la contratan para una obra de teatro, para una telenovela, para un concierto. Y yo, por ejemplo, me quedé perplejo, me quedé mudo cuando me contaron una anécdota que se las voy a contar a continuación. Resulta que Angélica María estaba en un evento muy importante que ella la pasan al camerino. ¿Y qué creen que dijo? Pues estaba una alfombra normal, una alfombra como cualquiera, etcétera. Y ella dijo, yo no voy a entrar a ese camerino porque mis zapatos de 25 mil pesos no los voy a pasar por esa alfombra. Así que o me cambian la alfombra o le ponen algo, pero yo no la puedo pisar. Eso fue lo que dijo Angélica María. Es a lo que me refiero que sí es un personaje y que es una mujer muy diferente a como la vemos aparentemente. Porque siempre la vemos tierna, porque siempre la vemos dulce, amigable, sencilla, buena onda y tiene muchas, muchas exigencias. Yo la verdad es que esto ya lo sabía desde hace tiempo. A mí alguien que sí conocía un poco a la familia de las Angélicas me contaba que son mujeres que tienen un carácter muy fuerte, es decir, no son siempre tan monas. Y es que a veces estas personalidades donde vemos, por ejemplo, a las figuras sonriendo siempre, siempre y constantemente, o sea, que nunca se les quita la sonrisa y nunca nos muestran una personalidad, pues a veces enojados, a veces molestos. A mí siempre me dan muchísima desconfianza. O sea, este tipo de personas que siempre se portan lindas, 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 aparentemente, creo que os esconden más secretos que la gente que confronta, que la gente que es más clara, que es honesta y que te muestra a veces un lado bueno y a veces un lado no tan bueno, lo cual es completamente válido porque somos seres humanos imperfectos. Pero en el caso de Angélica María, pues no, siempre es linda, siempre es mona, pero esa es la apariencia. Es un personaje muy bien aprendido. De hecho, la gente que trató con ella en aquel momento, en esta situación, me comentaba que era impresionante la dualidad de su personalidad. Ella se podía portar prepotente, podía ser muy grosera, porque además, por ejemplo, la gente que está trabajando alrededor de Angélica María tiene prohibido, por parte, como una indicación de ella, tienen prohibido que se le acerquen a pedir unas fotografías. Entonces, es una persona difícil. Les digo, tiene esta dualidad porque así se comporta fuera de cuadros, no se comporta como una persona tan amigable, pero cuando la vemos en el escenario es todo lo contrario y pues es muy cariñosa aparentemente con el público, pero también con esos seguidores o con esos fans que trabajan dentro de las producciones, pues a veces también quieren sus fotografías, pero ella es un poco especial. Así que la novia de México no es tan dulce y tan tierna como muchos creen. Hasta aquí la información breve del mundo del entretenimiento. Como siempre, muchísimas gracias por estar en este espacio, te mando un fuerte abrazo, te deseo de verdad un excelente, excelente día y nos vemos el día de mañana para tener mucha más información del entretenimiento. Te voy a dejar aquí a través de la pantalla, te voy a dejar justamente mis redes sociales. Estoy en Instagram como Alejandro Zeta Radio, estoy en Facebook como Alejandro Show, estoy también en Snapchat y en Twitter como Alejandro Zeta Radio y le puedes dar clic en la pantalla para que veas un video sobre una actriz que fue muy polémica, muy polémica porque era una actriz aguerrida, pero era apasionada, pero era una de las actrices más importantes de la época de oro del cine mexicano, que fue de la gran Emma Roldán. Seguramente tú la ubicas por películas con Pedro Infante. Bueno, ¿quieres saber qué fue de ella? Dale clic en la pantalla ahora y vas a descubrir su historia. Bye, bye.